Hola a todos, aquí de Reaccionable, y bueno, vamos a hacer el capítulo extra 9 de LEGO Marvel Superhéroes, se titula Nada Más Que Decir Y bueno, pues como podéis ver, se centra, está en el... en los estudios de Marvel, ¿no? donde se crean los cómics y ahí están los dibujantes Tendremos que hacer una pequeña misión aquí, en este lugar, contra estos dos peque... bueno, pequeños, pues... Estos son los pajarracos... y los protagonistas de hoy serán Mister Fantástico y Spiderman Que Spiderman últimamente está dando mucho que hablar en este juego, ¿eh? Está apareciendo en todos los niveles extra Ahí está, Wittre y Howard el Pato Howard el Pato Recuerdo que en esta sala, donde está el escudo de Capitán América Recuerdo que era el... el primer nivel que vi yo en Youtube, que están presentando los personajes aquí, los creadores del juego Que por cierto, no sé si serán así... tendrán esta forma los estudios de... de Marvel, pero oye... Daría gracioso, ¿no? que fuera así una... no sé, como una... ¿cómo decirlo? Una réplica versión Lego Como lo es Nueva York en algunas zonas Pues oye, ¿por qué no podía hacerlo aquí? Ahí estamos, en las oficinas Y está el Howard el Pato liando la parda con su bazooka Con sus... con sus... misiles Venga, vamos a montar aquí esto con este hombre Que es como una pajarera Para que se pose Nuestro amigo Wittre Pero es una trampa porque es una pajarera eléctrica Venga, hay que construir ahí otra cosa Van cayendo uno a uno, o sea... o sea, uno a uno Es cagarla una vez y la vuelven a cagar otra vez, ya veréis Venga, ahí vamos a construir algo Uno a este para que se cuele nuestro amigo Reed Richards Que aparece ahí arriba Y habrá que agarrarse aquí Y con Spiderman vamos a hacerlo más rápido Vamos a subir así Que es mejor yo creo, ¿no? Y creo que es como se tiene que hacer Ahí están los cuatro... a ver Ahora vamos a tirar el cuadro aquí Mira, están Lee ahí en el... Mira, el cuadro no está por todas partes, están Lee El creador Venga, ahí con el cierre nos saltamos y creamos una... Un... Una estatua así, un cartel así de Iron Man Y se cree que es el de verdad y se la va a pegar Y ha destruido otra cosa y nos va a ayudar a hacerle otra vez daño Hemos quitado ya dos corazones, ojito A ver aquí que creamos Cualquier chorrada, ya veréis Otra vez Esto es... ¿Qué es? Ah, algo de control remoto, ¿no? Vamos, este tiene que hacerlo un científico Y que mejor que sea nuestro amigo Mr. Fantastico o Reed Richards A ver esto que es Un holograma Un holograma de Capitán América Y como no, pues se cree otra vez que es él y se pega a la hostia padre Y nos vuelve a dejar el camino Fácil Pues para... Para volver a hacer otra trampa Venga, ahí esto es un globo Que seguramente salga algún... Enfliemos a algún personaje Y va a ser... Thor ¡Es Thor! Mira, otro... Otro... De estas lea ahí atrás Mira a Thor ahí en forma de globo Con helio Y se la vuelve a pegar Y ahora ya sí que sí Creo que esta va a ser la definitiva Porque le ha quedado una vida Y bueno, este... Nivel no ha sido muy... Largo, pero ha sido graciosillo Por el escenario y por las hostias que se está pegando el buitro de los cojones ¿Se transforma en qué se transforma? En un árbol En un nido, en un nido Se transforma en un nido Y explota Madre mía, un nido que explota Tócate luz Bueno, pues hasta aquí el vídeo Un vídeo bastante cortito Pero bastante también gracioso Y bueno, pues eso es todo Hasta la próxima ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!